bienvenido al curso instrumentación digital y redes industriales en este curso aprenderás los conceptos fundamentales sobre los instrumentos digitales y sistemas basados en computadoras utilizados en la automatización y el control de procesos industriales los módulos que desarrollaremos a lo largo de este curso son módulo 1 transmisores digitales módulo 2 controladores digitales módulo 3 redes industriales y protocolos de comunicación módulo 4 sistema SCADA módulo 5 sistemas de control distribuido recuerda que es importante que revises todos los materiales de aprendizaje y participes de las actividades programadas con esto podrás desarrollar el trabajo final bienvenido y empecemos